¡Vamos a ver! Muchos no saben su apodo, pero hoy se los digo yo Le apodamos el tequila por ser un gran comador Querido por todo el pueblo, porque él es un gran señor Siempre es el gran invitado de fiestas y de reuniones Él es un orgullo de todos, de los que ya te conocen Diosito te dé más años, para que bailes y goces Diosito te dé más años, para que bailes y goces Pero dueño de un tesoro que la vida te brindó Esa familia que tienes, que tu vida es lo mismo Hay un hijo que es un salgo, y hoy se los hago saber Detrás de un hombre valioso, siempre hay un gracioso ser Y tú eres afortunado, que el niño pasea tu fe Tú con tu casita chava, tu amistad es lo mejor Te brindo yo este homenaje con todo mi corazón Que viva Leónel Ramírez y te cuida mi señor Hijo de una gran mujer, que hace tiempo ya partió Pero dueño de un tesoro que la vida te brindó Esa familia que tienes, que tu vida es lo mejor Hay un hijo que es un salgo de un tesoro Hay un hijo que es un salgo, y hoy se los hago saber Detrás de un hombre valioso, siempre hay un gracioso ser Y tú eres afortunado, que el niño pasea tu fe Tu conducta es impechable, tu amistad es lo mejor Te brindo yo este homenaje con todo mi corazón De viva Leónel Ramírez y te cuida mi señor ¡Adiós! Gracias, gracias, un aplauso Esto va a salir en el segundo LP